Marcelo Tinelli, buen día, ¿cómo estás? Ahí está, me muero. Buenos días. Muy bien, muy bien. Ofendido porque le das nota a todo el mundo, menos a mí. Yo muy ofendido con la ofensa de todos. Es muy susceptible de todos. Es un gran encuentro susceptible. Parece que falta el psicólogo en el medio. Gente sensible. La verdad que es muy raro. Estamos todos juntos, estaba mirando el programa, estábamos con los chicos acá laburando. Saludos. Hola, hola. Y veo que vos, que le das una nota a la red y qué sé yo, después aparecen las chicas. Pero ahora, no móvil, no teléfono, no tal cosa. Yo creo que lo primero que te quiero decir, Ángel, y sin ofender a todas las chicas que son excelentes profesionales, que me parece que la decisión la tenés que tomar vos, porque si fuera por ellas no sabés salirse al aire ahora. Es probable. Digo, me parece que tenés que tomar la decisión vos y listo, y ya está. Pero son muy ansiosas. Viste que hice todo este misterio y al final rindió todo ese misterio hace como 15 minutos que estamos robando con esto. Acá estamos en la fría. Acá estamos en la fría. Y una cosa importante, acá va a ver el estudio, es espectacular. Mostralo. Ya está la escenografía montándose, ¿no? Bueno, para, para, porque el tono, el tono te digo, el tono de algunas, mostralo, hacelo. Es mi día a día. Bueno, somos así. Bueno, esto es la... Somos exigentes. Es mi día a día. No hablen todos juntos porque el Zoom se escucha todo latoso cuando hablan todas juntas. Marcelo, mi reclamo es el siguiente. Siempre hacen lo mismo. Te llaman, queremos hablar de deporte, no sé qué. Vos decís, sí, bueno, hablamos de deporte y te terminan preguntando. Por el bailando, por el jurado, por Guillermina. Ese es mi reclamo. Ah, bueno. Y preguntá, preguntá entonces. Esperá, lo que le voy a hacer es que me la tenga el chato. Me está a calabrar el brazo. Un trípode, chico. Me está quedando mucho, va a ser así. El chato va a ser camarógrafo como era en sus mejores épocas. Para mí, Videomache, en su momento, uno de los grandes camarógrafos de este señor, es el chato Prada, que el otro día, no voy a decir que le empujó a su mujer por la escalera, pero la va a ir para... La enceró. Con el pensamiento. Videomache está registrado. Está registrado, pero no sé. No sé si no se borró él en Limada. Claro, sí. No se va a ocurrir. El chato de pobre bajó seis escalones seguidos. Mínimo entregó el video. Bueno, acá estamos, acá estamos, ahora sí. Marcelo, ¿qué día debuta Showmache? ¿Ya lo tenemos? Vamos a estar entre el lunes 26 de abril o el lunes 2 de mayo. Esos son los dos días que estamos viendo para arrancar. El primer programa es especial, como siempre. No es la academia ni es el humor. No, no, el primer programa es especial, va a haber invitados al piso, va a estar Pablito, Adrián, va a estar Martín Bossi, vamos a tener una apertura importante también, que la comenzamos a grabar el miércoles, se graba miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Va a haber una puesta en escena de bailarines y de otras cosas, muchas sorpresas muy importantes y va a haber un montón de notas. Ya tenemos muchas notas preparadas para hacer el primer programa y va a estar muy, pero muy bueno porque es la vuelta a la tele después de un año y seis meses. ¿Caminaste por las paredes todo este tiempo? ¿Extrañaste la tele? Sí, extrañé la tele un montón, extraño la tele. Me divierto viéndolos a ustedes, sigo la tele, pero me gusta mucho la tele, amo la tele, respiro tele. Y bueno, fueron muchos, muchos meses. Ayer hacía la cuenta y decía un año y cinco meses en mitad de diciembre, así que sí, 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 tengo muchas ganas de volver. Vas a estar abocado, siempre tenés mil actividades, pero vas a estar abocado mucho al programa este año, porque estás en estudio de nuevo. Sí, voy a estar metiéndole mucho, voy a estar metiéndole mucho y además estoy muy contento con el lugar donde trabajamos acá. Ahora lo voy a mostrar, vamos a mostrar el estudio como un adelanto de lo que estamos preparando, el estudio de 1200 metros. Trabajar acá en La Flía, junto a Adrián, junto a Polka también, en este lugar maravilloso, con un parque increíble. Recién me quedé tomando sol y tirándole un amadrito a un perro a Tito, que estaba ahí en la puerta. Es espectacular. Estos son momentos únicos. Me da miedo ese parque, porque se van a juntar todos los del Bailando y todos los de Polka. Ahí hay romance asegurado. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Vení, vení, te lo voy a mostrar, vení. Y romance, embarazo, ¿puede pasar de todo? No, no, para nada, para nada. Vamos a ver si vení, vení. ¿Me pueden acompañar? Ya, Fede, por favor. Vamos a acompañarnos, acá estamos. Si se corta, ustedes me dicen. Esas son las partes de las oficinas, lo que estás mostrando. Parte de las oficinas de La Flía, exactamente. Acá seguimos. Yo puedo decirme si es corta. No, no, seguí, seguí por ahora, vamos bien. Amo esto de Camarol. ¿Está bien? Amo. Latinelli Cam sería. Ahí está el parque. Ah, mirá. Este es uno de los perros que tenemos. No, no es Tito. ¡Hola, amor! ¡Esto es lo que nos queda en el reprito! Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Lizardo le podemos poner. Lizardo. Mirálas, mirálas, que no se ponen de acuerdo en nada, mi amor, gritan todas juntas. ¡Esto es lo que nos queda en nada, mi amor! Oquiatto que le pongo. Oquiatto. Mirá, mirá lo que es el lugar. Ay, es divino. Allá se está haciendo el estudio donde va a grabar la serie Polka, la tira Polka. El de la izquierda es Polka. Exactamente, y todas las locaciones de la Villa o el barrio popular que va a ser Polka. De este lado, bueno, está el centro de lo que es la Fuente, que es divina. Y ahí allá están estos estudios. Que me acompañan. Mirá. Qué belleza. Vamos ahí, mirá. Te voy llevando ahí. Mirá. Sí. Cuando llueve nos vamos a empapar. Ay, sí. Ah, pero lo van a llevar con algún... Sí, algún palagua. Ese es el estudio de Showmatch de este año. ¿Qué decían? No, que cuando llueva nos vamos a empapar. Hay paraguas. Sí, pero hay paraguas, Ángel, hay paraguas. Vamos a tomar toldo, toldo, toldo que están... Yo agrego boludeces para acompañar. Vamos, vamos al estudio. Nos va a mostrar Marcelo en vivo. No saben lo que es el estudio. Yo lo recorrí el día que fui a firmar el contrato con Marcelo. Es enorme. Enorme. Es impresionante. Es impresionante. Acá estamos debajo. Mirá lo que es este árbol. Ay, qué lindo. No, no, no. Divino. Lo que van a chapar ahí. Aparte son estudios. Mirá, Ángel, acá arrancamos. Acá es el estudio, acá está entrada del estudio. Acá está entrada del estudio, ¿ves? Acá es el estudio, tiene 1.200 metros cuadrados. Mirá lo que es la escenografía. Ya puede ver las caleritas donde uno va a bajar de la entrada. Vamos a tener dos escenarios a los costados. Va a haber pantallas por todo el estudio. Vení, mirá. Ay, en vivo. Mirá lo que es esto. Están inaugurando acá los muchachos. Ay, qué enorme. Este es un círculo que se va a elevar. Este es un círculo que se va a elevar y va a tener todas pantallas. ¿No es así? Exactamente. Vuelvan a bailar. Estamos viviendo en vivo con LAM, con Ángel de Brito. Les digo. Me encanta. Por ahí si los reta alguna de las chicas o algo, no se preocupen, porque son así siempre. No nos da tanta mala fama, Marcelo. Es enorme. Es gigante. Es más grande que el último. ¿No? Que el último estudio. Sí. Tiene casi 300 metros más que el último estudio que tuvimos. Así que está muy bueno. Acá, bueno, miren lo que es acá al costado. Desde allá. ¿Ves? Impresionante. Pómez. Perdón, miren, miren sin barbijo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? El cenógrafo de Gustavo Pómez. El cenógrafo de la vida. ¿Cómo va a ser la cenografía del nuevo programa? Acá lo tenemos aquí en el arma, así que lo diseña todo. Acá está. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que va? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo lleva, Marcelo, una cenografía de Showmatch? ¿Armarla? ¿Cuánto tiempo lleva? Y armarla más o menos día a día, sin parar, 15 días. ¿15 días? ¿15 días. O sea que estaríamos ya para el 19-20 y ahora tendríamos lista la cenografía. Estaría todo terminado. Está más cerca del 2. Con las pastas, con la combinación, sonido probado. Qué labura. Estamos diciendo que nos tiene, Gustavo, 300 metros más, más o menos, este estudio de lo que teníamos en el anterior. Sí, es un poquito más ancho. Ah, y más ancho. También es muy ancho. Como va a ser de 360 la escenografía, va a tener más posibilidades de coreo, hacer distintas puestas, así que va a ser la mejor. ¿Qué plus va a tener, Marcelo? ¿Qué agregás a la última escenografía tuya que vimos? Acá está el hombre que va a agregar todas las pantallas nuevas. Cuéntenle los escenarios de los costados. Cuéntenle, Gustavo le va a contar todo porque él es el que sabe perfectamente. ¿La entrada? ¿Cómo es? Yo sería como en un restaurante el que acomoda las mesas, pero el chef, ¿qué va a cocinar? ¿Cómo lo cocina? Yo puedo decir, sí, hay dos lugares donde van a estar los bailarines a los costados, pero no entiendo un soto de eso bien, pero acá está el que sabe. Bueno, vamos a tener este año, vamos a tener como novedad un back mucho más grande, que tenemos el de donde entra Marcelo y todo el staff. Y va a haber una escalera muy grande, donde se va a hacer montar shows, ahí. Y la novedad de este año es que tenemos una pantalla circular de 10 metros de diámetro. Circular. Bueno, va a ser impactante. Y encima, arriba, en la parrilla, va a haber suspendidas dos aros concéntricos de pantalla, donde también va a haber mucho... Quedan bonitos los vídeos. ¿Y por dónde entra, Tinelli, Gustavo? Acá le voy a mostrar, voy a hacer la entrada, porque te pones celoso con el tema de la nota en radio, la red a las 10 de la mañana, esos son tus celos, imagínate. Sí, bueno, en la red, Marcelo, dale. Lo que debes ser, Ángel, como pareja, si vos te pones celoso con la nota en la red a las 10 de la mañana... Más o menos como vos. ¡Ah! ¡Se mató! Justo con Ángelito no podés, eh. Se va a tirar mi sitio. No, no, bueno, van y vienen, de Don Torcuato a Constitución. Llegó directo y rápido. La escalera, acá está la escalera. ¿Ves cómo cambia de tema? Como novedad Ángel Meca. Esto es interesante. Al lado de la escalera va a tener como un mini escenario acá, donde se va a poder bailar la gente. Este lado también, ¿ves? Acá tenés. También tenés del otro lado. Amo que sea circular. Y acá, otra cosa que va a tener importante también, otra cosa que tiene importante también, yo voy a bajar por esta escalera, vamos a bajar todo. Vamos a bajar acá. Y acá, acá también, porque no estaba nunca, es un nuevo escenario acá atrás también. Ah, está bueno. Míralo, míralo. Para hacer musicales, para hacer cualquier cosa. Pueden empezar las coreos ahí. Ah, atrás de la pantalla. Está buena. Pantallas de atrás, pantallas circulares ahí al costado, acá a los costados y pantallas de allá. Como verás, es muy ancho el estudio, ¿ves? Muy ancho. Mirá lo que es el estudio de antes. ¿Y público va a haber, Marcelo, público con protocolo? No, no, no. Me voy a sentar porque me canse. Está grande. Público no. Sin público. Ahora sin público. No, no, no. No va a haber. Va a estar en los costados. Vamos a tener las burbujas con la gente que acompaña a los participantes famosos. Ahí sí, pero público no podemos. No, no, no. Claro. Y el jurado, Marcelo, ¿qué lugar le damos? El jurado va a estar a la izquierda, va a estar en cabeza Ángel, va a estar Pampita Atado, Jimena Varón y Hernán Piquín, que debe estar por llegar en cualquier momento. ¿Está llegando? Ah, qué bueno, sí puedo hablar. Nos cuesta la comunicación con Piquín. En grupo. Pero ya está, Juan Ángel, si ya está en grupo. Sí, ya lo metí en el grupo, algunos monosílabos nos tiró. Todavía no se integra mucho al grupo procurado. Ahora está firmando con... Yo creo que los monosílabos van a ser frases más importantes a partir de la firma. Piquín cuando firma, se suelta. Sin firmar... Ah, vos decís que se cuida. Está muy europeo. Sí, se cuida, se cuida. Viste que los europeos cuando tienen todo firmado en los clubes de Europa, hacen todo, hacen fotos, les dicen nada en el río, nada. O sea, es a partir del pase, digamos, a partir del pase empieza a hablar Piquín, me gusta. Estamos comprando Piquín a un club español, es importante, estamos repartiendo a un jugador argentino acá en nuestro país. ¿Se puede confirmar el primer ritmo? El primer ritmo es el doble cubo, cubo al cuadrado se llama, es impresionante. Un ritmo que hemos traído especialmente para esta nueva versión de la Academia, de Showmatch. Y está muy, pero muy bueno, así que las parejas van a bailar un poco en espejo, un poco no, pero bailar dentro de cubos que se hace muy difícil. Muy. Y es algo muy lindo, muy interesante desde lo visual. Así que estamos muy contentos con ese primer ritmo. Son unos cubos grandes que tienen pantallas, que se pueden trepar, también estuve viendo, con una escalera. Son giratorios. Son cubos con pantallas. Ay, qué divertido. Cubos con pantallas hermosos, son muy, muy buenos visualmente para verlos y muy, muy difíciles también, ¿no? Se sacan, se ponen. Se sacan, se ponen. Claro. Va a estar muy, pero muy bueno. Con esto tiene que ver un poco el espíritu de lo que llamaron la Academia, ¿no? Que no van a ser los ritmos tradicionales, no es que solo van a bailar cumbia, en algún momento seguramente aparecerá, pero sino que van a tener que entrenarse especialmente, como por ejemplo, para bailar en los cubos. Distinta disciplina, claro. Porque no es normal. Por ejemplo, para bailar en los cubos, el segundo ritmo, Ángel, que es muy interesante también, es un... Vamos a hacer imitaciones. Tienen que imitar, es cantar. Ay, qué difícil. Imitan cantantes en el segundo. Ah, me muero. Ah, lo que se van a reír. Vamos a trabajar con... ¿Por qué? Lo van a hacer muy bien seguramente, no le tiren abajo a todos los participantes. No, bueno, pero son... Hay dificultad, mucha más dificultad, porque no es solo intentar bailar, hacer un paso, qué sé yo, bueno, que siempre que estás bien acompañada por un bailarín profesional sale, pero acá hay mucha más dificultad. Van a tener que trabajar más. Sí, 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 totalmente, y vamos a hacer, ya estamos trabajando en las máscaras, está Andrés Parrilla trabajando en las máscaras, cada uno de los participantes va a tener una máscara, no sé, quien quiera, por ejemplo, invitar a Madonna, vamos a simular que es Madonna en este momento, con las máscaras de, para mí, el mejor realizador de máscaras de la Argentina, que es Andrés, y que va a tener bastante trabajo ya los viernes, con las máscaras de los políticos en Politichef, que es el reality que vamos a hacer los viernes en el programa de humor. Bueno, va a estar, el segundo ritmo va a ser ese y va a ser, va a estar muy, pero muy bueno, me parece que va a ser muy impactante. Y me imagino que van a estar todos los políticos que están en boga, ¿podés nombrar alguno? Sí, van a estar todos, va a estar Alberto Fernández, el presidente, va a estar Cristina, va a estar el ingeniero Macri, va a estar Ginés González García, va a estar Sergio Massa, va a estar Patricia Bullrich, va a estar, dígame, chato, a ver, a ver, en este momento, va a estar Sergio Berni, va a estar Axel Kicillof, va a estar Máximo Kirchner, va a estar Horacio Rodríguez Larreta, va a estar Diego Santilli. Todos, ámbito. Todos. Y Sergio Massa, ya lo dijimos, un amigo, Sergio, así como nos lo vamos a poner. Va a estar Malena Galmarini, acompañándose a Sergio Massa. Ah, me encanta. Ah, está bueno. Y los humoristas yo contaba antes, está Freddy, está Liz Torti, está Fátima, ¿quiénes más están? Y hay algunos, está Cristian Alonso, que es el que hace el máximo también, y hay algunos que son muy buenos. Anita Martínez. Ah, no, Anita Martínez también va a estar, por supuesto. Acá el chato me está soplando algunos nombres, porque me acuerdo de Juanpi, Juanpi, ¿cómo es que está buenísimo Juanpi? Juanpi González. Juanpi González. Juanpi González. Pato Venegas, ¿no? Bueno, Iván. ¿Y cómo es? Estamos muy chato, acá no me acuerdo los nombres, suben muchos nombres, y son muy buenos, Ángel, confíen en que son muy, pero muy buenos. No, yo los vi, yo los vi, vi los personajes que hacen, me encantaron. Y va a ser la parodia de Masterchef, ¿cocinan los políticos? Claro, y tres jurados, chefs profesionales, van a ser quienes los van a probar los platos, y bueno, van a determinar ahí quién sigue, quién no sigue, si les gusta, no les gusta, y cada uno va a hacer platos a la locación en ese momento, que van a tener el tono humorístico del programa, ¿no? Y la idea es que cada una semana o dos semanas se vaya uno, la gente lo vaya pulsando por voto telefónico, así como no va a tener la academia un voto telefónico, sino que van a ser ustedes los cuatro integrantes del jurado, quienes decían quiénes se van y quiénes no se van, bueno, en este caso el público va a determinar quién se queda y quién se va en este reality. Me gusta lo de la eliminación a partir del jurado, vamos a tener que anunciar nosotros quién se va entonces. Me encanta. Primer ritmo se va, digo yo. ¿Te gusta un quinto jurado? ¿Te gusta un quinto jurado? Sí. Se habla poquito, se habla mucho. Porque el tema es cuando empatan. Quinto jurado es... Ahora, mirándote, digo, ¿qué le parecerá a Ángel? No, a mí con que sirvan me encanta. Si no dan devoluciones plomo, que no terminan nunca, ya ahí me empiezo a angustiar. Pero, ¿es esa persona que hablamos en la reunión? Ah, ya lo tienen. Hablamos de tanta... No, pero una persona que no sabía si quería estar, si no quería estar... ¿Cuántos vueltes? Es por ahí, ¿no? Es por ahí. ¿Y el último...? ¿Qué pasó? ¿Cómo anda Cintia? Quiero saber cómo anda Cintia. ¡Uy! ¡Oh! ¿Tenés tres horas? Vilosa, como siempre. Si querés, te cuento. Tenemos media hora. No, pero vieron mal. Quería saber, porque siempre seguimos la historia de Cintia y la recontrabancamos. Muy bien. Gracias. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y gracias por tantos años de laburo y saben que los quiero. Y se lo digo al chato, que es con el que tengo más diálogo. Así que gracias. Muchas, muchas gracias. Y yo te quiero hacer una pregunta letal. ¿Qué está pasando con el último campeón que no le atiende los teléfonos a nuestros productores, al querido Chato, al querido Jope? ¿Qué está pasando? Está obsesionada con el chato. Que se están haciendo los interesantes, los desagradecidos. Hablas de Okiato. Okiato. Sí, el último campeón. Trae que la pregunto. Ahora, ahora. No puede estar hasta Julieta Ney Calvo ahora. Ah. No, yo lo que digo es, Cintia, primero que te prepares, porque nadie sabe que puede pasar y por ahí un día apareces acá bailando en la academia. Mira. ¡Ven acá! ¡Me gusta! ¡Ay, me apuró! Te digo, con los cubos la rompes, Cintia. Sabés cómo se estrepa los cubos, ¿no? Se tira a cabeza. Yo de colgarme estoy feliz. Ahora que me puedo colgar encima me queda cerca. No tengo que dormir la estación de servicio. Todos estos ritmos, todo esto la tenés atada, Cintia. Así que no estaría mal que por ahí te prepares. No te aseguro nada, no te parece. Con respecto al campeón, a Nico Kiatto, hemos hablado, hablé yo. Él está con un proyecto de conducción y hablé con su productor también. Y por ahí la idea es que estamos charlando para que estén las galas tres o cuatro, las dos o tres o cuatro primeros ritmos dentro del programa. Pero tenemos muchas ganas de que esté Nico. Además, yo lo quiero mucho. Me parece un flaco macanudo y muy capaz y ha demostrado que la gente lo quiere mucho. O sea, podría estar, todavía no está descartado. Ah, podría estar. Marcelo, ya antes de que aparezcas, di todos los nombres confirmados hasta acá. Desde Karina, bueno, son casi 20 equipos. Y estaba siendo enigmático con el cantante, el último que se incorporó, que es de una de las bandas más exitosas de la Argentina, popular, que estuvo en Ritmo de la Noche, en Showmatch seguramente varias veces. Va a bailar con una chica nueva, me contaron los productores, se llama Melody Luz. ¿Querés contar vos quién es el cantante? Primero te quiero decir, Ángel, que el otro día el Chato me dio una gran alegría porque estaba mandando audios a él y me quedé, creo que no sé, fue el día del cumple mío, un día anterior, el miércoles, esa noche, porque me empezó a mandar audios el Chato, que estaba muy contento del diálogo que estaba teniendo con él. Y personalmente es un músico que amo mucho porque compartió momentos maravillosos desde todo el comienzo mío de Ritmo de la Noche, también de Videomatch en su momento, venía con su banda. Tengo el video todavía en casa, lo estuve mirando el viernes cuando cantábamos los tres con Diego Armando Maradona y se venía la tribuna abajo en Ritmo de la Noche, en el año 1992, y está enloquecido para bailar y me encanta que pueda hacer de la partida y está contento, así que vamos a darlo como confirmado, para mí es una incorporación, me voy a divertir mucho y quiero que cante y quiero que venga toda la bata porque yo canté todas esas canciones, a mí, yo tengo una canción preferida de ellos, pero me gustan todos, algunos ya no sé si se pueden hacer tanto esas canciones, como se hacían antes. Es verdad. Y te voy a decir una cosa que me sorprendió mucho, y te lo quiero decir, dice que ve LAM todas las mañanas. ¡Ay, lo queremos! Ya le voy a pedir al Chato que me lo traiga, a mí me encanta, yo lo vi, este chico en todos los boliches. Se va a incorporar a la cantaña Cucho, el cantante de Los Auténticos de Cádiz. Bienvenido, Cucho, un abrazo. Nunca participó de ningún real, nunca, nunca, me encanta. No, 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 y baila, te digo baila, baila, se mueve, quiere divertirse, y está ya con un montón de ideas, así que estoy muy contento que Cucho pueda participar de su match en la Academia. Marcelo, vos lo dijiste recién, es una de las bandas más prolíficas y más populares que suenan hace 30 años mínimo. Qué divertido. Y bueno, yo tengo los videos, Ángel, de cuando venían en el 90 a cantar a video match y en el 91 a ritmo de la noche, así que evidentemente tienen 31 años seguro trabajando y metiéndole duro. A mí, como te decía, hay un tema que me gusta, que es loco tu forma de ser, que para mí es tremendo, pero bueno, hay un montón de temas que han hecho, que hemos cantado con la tribuna, que se venía abajo en ritmo de la noche, y que este Cucho, y con las ganas que está, tira ideas, le tira ideas al chat. Me encanta. Qué divertido. No hay nada mejor que los participantes con ganas. Nada. Marcelo, no te quiero robar mucho más tiempo, recién lo nombraste a Maradona, me imagino que te habrá impactado mucho su muerte, como a todos, pero vos tenías una relación muy particular, ¿no? Con Diego, de idas y vueltas, de cariño, de algunas peleas también en el medio. Sí, sí, totalmente, totalmente. Siempre guardo un hermoso recuerdo para mí. Para mí Diego nunca se fue, siempre está al lado de todos nosotros. Nació en mi mismo año, cumplí años en octubre, jugamos al fútbol juntos muchas veces, de chiquito, ya de los 14, de los 15 años. Él en Argentino Junior, yo en Santelmo, y fue una persona muy cercana a mí, que compartimos momentos maravillosos, con la crianza de nuestras hijas también, con la relación cuando arrancábamos, él con Claudia, yo con Sole, esos momentos de ritmo de la noche, cuando jugaba al fútbol, cuando uno podía jugar al fútbol en forma profesional y venía a jugar, esas comidas en Sevilla, cuando me invitaba a la casa. Bueno, fueron un montón de momentos hermosos, así que tengo el más lindo de los recuerdos y siempre donde pueda siento, lo siento en todos lados, siento que está presente Diego permanentemente y tengo una excelente relación con Claudia, con la que hablo permanentemente, así que me hubiera gustado que estuviera Dalma también este año. Sí, el año pasado iba a estar y al final no se hizo. Sí, bueno, en serio, la queremos a Dalma, en cualquier momento se puede dar, pero siempre el cariño, no es solamente mío, creo que de todos los argentinos, por Diego y el amor eterno que le vamos a tener. Cada vez que se inaugura una cancha, un mural, con la cara de Maradona, me emociona profundamente, cualquier homenaje, como le hicimos en la final de la Copa en San Juan, todo, todo, es muy cercano a Maradona, a nosotros hoy en día. Y la última, ahora sí, el otro día charlamos acá y contamos un poco, porque bueno, fue público, el estado de salud de Soledad Quino, justamente, Yanina, que es muy amiga de Mica, estuvo contando un poco lo que le contaba tu hija. ¿Ya está fuera de peligro? ¿Ya está mejor? ¿Cómo está? Bueno, primero agradecerle mucho a Yanina, la verdad que gracias por estar al lado de Mica, por estar al lado de toda la familia permanentemente. Bueno, fue un problema bastante severo el que tuvo, esta infección digestiva en la que tuvo y esta úlcera de duodeno que, bueno, se le complicó y tuvo que terminar ahí intervenida con una endoscopía de medio de urgencia en terapia intensiva. Quiero agradecerle a toda la gente de la eternidad que nos han estado de primera y, bueno, y está internada. No te digo que está fuera de peligro porque mientras que uno está en terapia intensiva, pero está bien. Sí, siempre, siempre está sin peligro. Anoche lo estuvimos haciendo mucho. Nada, yo voy y recordamos, fue Guille también, o sea, fuimos los dos con Guille, estaba con Mica, Cande, y nada, fue un momento muy gracioso porque yo me hago el que canto y me dice que no puedo cantar nada, me pega unos gastes impresionantes. Y le recuerdo, y Guille le da manija también, y recordamos todas las épocas donde yo me ponía medias blancas y sus sábanes, y me hicieron una grasa este, y remeditas blancas abajo de la camisa. Y bueno, y le cantaba, y todos los cantantes que yo sé que no le gustan, se los nombro, todos los que yo para mí digo que son los más grosos, ella me dice que son toda una grasada, tipo Perales, tipo Manolo Galván, Nino Bravo, todos los que te gustan a vos. Hasta que, lo que me gustan a mí de verdad, Nino Bravo, hasta que llegó Coti y dijo, enseñale a él, enseñale lo que son los buenos cantantes, Ratti y todo eso, pero bueno, terminé cantándole yo unas canciones impresionantes de Camilo Sexto, bueno, y se reía mucho, y bueno, fue un momento muy divertido, y creo que está, si el Chato se iba bajando la cámara, me dio... No, 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 no. Ah, porque... Ah, bueno, no, no, no sé si tengo que agacharme o no. Ah, está en el monitor. No, ahí se ve perfecto. Muy buen camarógrafo el Chato, la verdad. Ni que supiera. Muy buen camarógrafo el Chato. ¿Qué era? Era como que yo te diga, era muy buen atleta, Ángel Corría los... No, pero no se cortó nunca, tenemos buen Wi-Fi, la verdad, espectacular salió. Bueno, acá en la FLIA, en Polka, hay muy buen Wi-Fi, así que bueno, es una empresa de comunicaciones y la verdad que tenemos buen Wi-Fi. Pero te quería decir, está mejor, está mucho mejor. Sí. Está acompañada ahora por Mickey Cantor, recién hablé, me mandaron fotos, ya se para, ya camina por el cuarto, ya quiere agarrar el teléfono, ya está con ganas. Son buenos síntomas. Pero están mucho más tranquilos, la primera semana fue de muchísima preocupación. Y ahora sí, la última de verdad, y ya te libero, Marcelo, se habló mucho la semana pasada, te lo pregunté, vos me lo comentaste, sobre tu vacunación, que ibas a viajar a vacunarte, que te habías vacunado acá, había 8.500 rumores. Uy, no se lo ha hecho. No, 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 vacuné Ángel, por supuesto que voy a esperar mi turno acá en la Argentina para vacunarme, cuando sea el turno. En su momento se había hablado que iba a haber una lista de famosos también, antes de hablar del vacunatorio VIP, pero bueno, creo que lo más importante hoy es que se vacunen primero los trabajadores esenciales, los trabajadores de la salud, los docentes, los policías, los bomberos, quienes están en la zona de riesgo, en la primera, como digo, zona de batalla, y después nos llegará el turno a nosotros. Después tienen, por supuesto, que vacunarse, como se vienen vacunando los de 80, los de 70 años, y después me llegan a mí, que ya pasé los 60, así que, bueno, voy a esperar la vacuna y cuidándome, la verdad que me estoy cuidando mucho, trato de cuidarme todo el tiempo. ¿Tenés cerca en algún momento? Te habrás hisopado mil veces, ¿no? Mira, mira, tengo 16 hisopados en total, porque con el fútbol también necesitamos hisoparnos mucho, y somos muy estrictos con eso, hay una segunda ola que es muy fuerte, muchos equipos contagiados en este momento también, plantel de Banfield en el día de hoy que tiene casi 15 casos de contagio, el plantel de Sarmiento Kunín la semana pasada, hay que cuidarse mucho, la verdad que nos tenemos que cuidar mucho, la segunda ola es una ola fuerte, por más que algunos digan que no y que subestimen, la verdad que en general puede pasar un momento no tan agradable, como la puede pasar bien también, pero no está bueno, no está bueno, y hay que cuidarse, y no tanto por ahí, por algunos, sobre todo lo digo por los jóvenes, cuando muchas veces dicen, bueno, no me va a pasar nada, a vos, y me parece perfecto, a vos, a vos, que te digo al joven, ¿no? Pero digo, me parece que atrás te podés llevar puesto a gente más grande, que por ahí tiene alguna dificultad, alguna enfermedad preexistente y puede complicarsele, entonces no está bueno que por ahí sin quererte termines con un familiar internado, pasándola mal, así que digo, agradezco que puedan llegar muchas vacunas a la Argentina, creo que la vacuna salva vidas, o por lo menos, no sé si te va a curar definitivamente del coronavirus, o va a ser que nunca te lo contraigas, pero sí, no vas a necesitar respirador, no vas a tener que tener problemas extremos en una terapia intensiva, ni donación de plasma por ahí, porque la verdad que la vacuna que saca los síntomas más fuertes, los más complicados, que a cierta edad se hacen dificultos. El otro día contaba acá que nos comunicó tu producción que nos vamos a hisopar todos también para ir a Showmatch, el jurado que va todos los días y los participantes cuando vayan, ¿no? En su burbuja cada uno. Y vos me dijeras a mí, yo Ángel, y esto no lo hemos hablado con los chicos, yo si fuera por mí, yo haría un hisopado semanal de todos, porque me parece que es importante. Yo hice un viaje con mis amigos a Mendoza en el mes de enero, que fue mi hijo también, y fuimos con amigos a recorrer la ruta del vino, y les dije a todos, en el grupo que teníamos, que éramos unos 14 más o menos, chicos, bueno, los quiero con el hisopado para viajar, y medio todos algunos se rían, ah, boludo, con el hisopado. No, 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 quiero que estén con el hisopado, pero no, 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 por algo, ah, mirá. No, no, por cuidado, aparte es una pavada, es un segundo que te molesta y ya está. Nadie se tiene que ofender por esto, ¿entendés? Me parece que justamente... Al contrario. No, no, no quiero entrar en comparaciones, pero, viste, cuando a uno le, no sé, digo, uno le pedía a otro, che, vos tenés hecho el examen de HIV en su momento, cuando era tan importante. Me parece por el cuidado del otro, nada más. Me parece que es importante que todos tengamos nosotros hecho el hisopado, y más trabajando en un programa en vivo como el que vamos a trabajar. Me parece que hoy ya tenemos que trabajar, todos trabajan en el mundo, y esta es la nueva normalidad a la que tenemos por lo menos que adaptarnos, y me parece que está muy bueno hacer un programa en vivo, más que con barbijo, porque no se te ve la boca, no se te ve la risa, no se te ve las facciones, por lo menos decir, bueno, la verdad que me hago un hisopado y vengo y estoy tranquilo de que no voy a poder contagiar a otro, y después repetirlo en la semana, porque vos sabés que tenés cinco días en el proceso de contagio, y esto va a ser así, vamos a tener gente que se contagie, uno va a tener que seguir trabajando. Sí, bueno, vamos a tener los blindex, ¿no? Me contaron, cada equipo va a estar en su burbuja. No, el cuidado va a ser extremo, el cuidado va a ser extremo, vos ya lo viviste, Ángel, con el cantando, y no vamos a hacerlo así, porque nosotros trabajamos de esa manera, y acá hoy los cuidados son extremos en este momento, preparando todo y más. Cuidado porque los participantes se te tiran encima con la emoción, yo los tenía que echar cada tanto. Ajá, ajá. Había gente que venía y te escupía y te gritaba al lado. Yo los voy a abrazar, me iba a poner el barbijo, me iba a tapar la boca así, y los voy a abrazar un poco más. Bueno, Marce, te quiero agradecer por la nota improvisada, pero nos diste un montón de tiempo. Hoy a quienes recibís, a Piquín, a Julieta Nahid Calvo, y a quién más? Julieta Necat, por ahí, que no sé dónde está. Julieta, no, estamos saliendo acá con Ángel, pero te decía solamente para que las saludes. Una de las grandes estrellas de este año, me encanta, súper, súper talentosa. Para mí, una de las grandes actrices argentinas. La voy a conocer personalmente, más allá que la sigo en redes, y es la persona que admiro por lo que viaja, más allá como actriz. ¡Sí, la vida! Se están conociendo ahora. A ver ahí. ¡Oh, se están conociendo! Me encanta, me encanta. Bienvenida, Julieta. No nos hemos visto nunca personalmente, más allá de mi admiración, pero digo, lo que viajaste es una cosa increíble. Le doy, le doy al avión. Le doy, le doy. Le doy al avión y al novio y al avión, digo... ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Bueno, gracias, Marce. Un beso para Julieta, se va a cortar el zoom, así que quería despedirte bien. Gracias por todo este tiempo, Marcelo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí estaba Marcelo, mostrándonos en primicia todo lo que va a ser el estudio, contándonos varios detalles. Nos cerró la boca a todos. Nos cerró la boca. Nos recabamos. Nos recabamos. Relajado, no apoyado, no compromiso. No tiro el primer ritmo. Nos tiro el primer ritmo.